Pues bueno, así es, fíjense que ya estoy aquí con Mariana, nuestra coach de fitness y pues bueno, eh, señora, chicas, si ustedes de repente están embarazadas o si acaban de tener bebé, pues bueno, este tema que trae nuestra coach Mariana les va a interesar muchísimo, así que bienvenida Mariana. Exactamente, muchas gracias, buenos días. Oigan, pues anteriormente estuvimos hablando sobre el ejercicio en el embarazo, entonces vamos a hablar sobre el ejercicio en el postparto. Vamos a darle continuación a este tema. Entonces, empezando por lo que es el postparto, pues va a comprender las primeras seis semanas. Muy bien. Después de haber tenido nuestro bebé. Ok. Los puntos que les voy a comentar a continuación van a ser muy generales, porque cada cuerpo y cada mujer es diferente. Sin duda. Cada mujer pues tiene un embarazo, un postparto diferente. Ok. Pero bueno, empecemos con lo principal. Aquí en la imagen podemos ver lo que es una diástasis abdominal. No sé si viene a escuchar al respecto, pero después de nosotros tener pues a nuestro bebé, salimos del hospital con una pancita como de cinco meses de embarazo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, o sea, el abdomen no se baja completamente en cuanto tenemos al bebé. Es que creemos, Mariana, que sale el bebé y vamos a quedar como antes, pero no. Y no para nada. Entonces, ¿por qué se da la diástasis abdominal? Pues se da porque bebé empieza a ocupar más espacio y forzosamente necesita como abrir más espacio. Entonces, los músculos del abdomen, principalmente lo que es el recto abdominal y el transverso abdominal, pues empiezan a debilitarse precisamente para poder darle espacio a bebé para que siga creciendo. Entonces, esto es precisamente lo que nos ocasiona que tengamos esa pancita como de cinco meses de embarazo que nos queda después de tener a bebé. Esta patología pues suele causar mucha inseguridad en mujeres. Sí, claro. La verdad es que, y sobre todo mujeres que antes de haber tenido a bebé, pues hacían ejercicio, ¿no? Por ejemplo, a mí me sucedió, yo pensaba que saliendo de tener a mi bebé se me iba a bajar la pancita, pero pues lamentablemente no es así. Es un proceso, hay que ser muy pacientes y muy amables con nosotras mismas, porque recuerden que pues formamos vida durante nueve meses, ¿no? O sea, no es algo que se vaya a ir pues de la noche a la mañana. Ahora, es muy importante saber cómo tratar esto, ¿ok? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Pues ejercicios hipopresivos. ¿Qué son los ejercicios hipopresivos? Pues bueno, después, las primeras seis semanas de lo que es nuestro posparto, únicamente caminata. Muy bien. ¿Ok? De ahí empezamos a incluir lo que son los ejercicios hipopresivos, independientemente de que hayas tenido un parto natural o por cesárea, es importante incluir estos ejercicios porque nos van a ayudar a ir proporcionándole nuevamente esta tonicidad muscular a los músculos del abdomen, principalmente les digo, el recto abdominal y el transverso del abdomen. Esto también nos va a ayudar porque muchas veces sucede que después de haber tenido a bebé, incluso, sobre todo si fue por parto natural, por el mismo proceso del parto, o sea, al momento de estar pujando, pues, ¿qué pasa? Muchas veces podemos tener después incontinencia urinaria. Entonces, al momento de nosotros trabajar nuestro suelo pélvico y los músculos abdominales, la faja abdominal naturalmente que tenemos, pues, vamos a poder evitar lo que es la incontinencia urinaria o bien, pues, tratarla. Ah, mira, muy bien. Oye, pero, o sea, por ejemplo, un ejemplo de eso, digo, obviamente hablas de caminar, pero como que, ¿qué más podemos hacer? Ok, las primeras seis semanas, sí, únicamente caminar. Es lo único que podemos hacer después de las seis semanas, hayas tenido cesárea o hayas tenido parto natural, que es lo que podemos empezar a hacer, ejercicios hipopresivos, tales como estos, o bien lo que es el yoga, pilates, porque nos va a ayudar precisamente, son ejercicios de respiración. Ok. Cuando nosotras estamos embarazadas, ya sobre todo los últimos meses de embarazo, pues, recuerda que ya no podemos respirar igual. Sí, nos enfocamos muchísimo. Sí, ya empezamos a respirar más superficialmente, es decir, pues, por la boca, ¿no? Entonces, después de tener a bebé, nuevamente hay que empezar a educar nuestro diafragma para volver a tener una respiración correcta. No se recomienda hacer ejercicios abdominales antes de los seis meses postparto, en el caso de las mujeres con cesárea principalmente. Ok, sí, sí. Porque, ¿qué es lo que pasa? Pues, en lugar de volver a proporcionarle tonicidad, como el músculo está muy débil, ¿qué va a pasar? Pues, nuevamente podemos empezar a debilitarlo más, o incluso tener problemas de incontinencia urinaria, si no la teníamos. Ok. Entonces, por eso es importante trabajar primero ejercicios hipopresivos. Después de los seis meses, bueno, esto va a variar, depende de cada mujer. Habemos mujeres que antes de nuestro embarazo, incluso durante el embarazo, hacíamos ejercicio. Sí, sí, sí. Entonces, les digo, estos puntos son realmente muy relativos, va a depender de cada mujer. De cómo haya llevado su embarazo y de la vida que tenía antes del embarazo. Pero, después de los seis meses, aproximadamente cuatro o seis meses, se pueden hacer ejercicios hiperpresivos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el crossfit, levantamiento de pesas, box, ejercicios. Pues, un poquito ya más fuertes, ¿no? Sí, un poquito más fuertes, un poquito más explosivos. Más de impacto. Antes no se recomienda. Ok. Sí, como dices tú, bueno, es general, obviamente cada mami o futura mami, pues bueno, ya su médico realmente le da el stop o le dice, está bien, puedes hacerlo, porque pues es algo muy particular. Exacto. Y realmente lo que es la diástasis abdominal, pues depende de cada mujer. Por eso es importante ir primero con un terapeuta o incluso con su mismo ginecólogo para que veamos más o menos en dónde estamos paradas y de ahí podemos proceder, pues a lo que es un entrenamiento. Yo les recomiendo que se asesoren con un entrenador. Oye, Mariana, y hablando de eso, ¿dónde encontramos tus redes sociales? Me pueden encontrar en Instagram como anmarrujo. Ok. Muy bien. Oigan, pues bueno, ahí está. Miren, a ver, les voy a decir algo, nos tocaba estar aquí sentaditas, pero les dije, vamos a estar aquí, porque, bueno, tú eres ya mami, Mariana, hace poquito, y vean nada más. Entonces, pues digo, como no íbamos a lucir esto, y hablando de esto, es una prueba de que sí se puede, sí se puede, chicas. Se puede, hay que ponerse las pilas. Sí, como dices tú, pues paciencia, ir con un especialista, que pues bueno, ahí está Mariana, ahí está, miren. Miren, mamá y mamacita, no te podías sentar compañera, no podías permitir eso. Oigan, no, y de hecho esto también les voy a dar con su autoestima, entonces, son muchos los beneficios que podemos obtener de él. Así es, así es, apoyarnos, amarnos, a tenernos paciencia, ir con un especialista, Mariana, te agradecemos, te vemos en la siguiente semana, y pues no nos vemos un corte, y volvemos.